Fernando, hablábamos contigo durante las audiciones de Factor X, nos prometías que íbamos a encontrar ese Factor X. ¿Habéis cumplido? ¿Lo habéis encontrado? Sí, con creces. Ha sido una búsqueda ardua y emocionante también y efectivamente lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido y creo que a la gente le va a encantar y creo que a la gente va a ver algo distinto, ya no solamente por el tipo de formato, sino por el tipo de artista. Te puedo asegurar con una efectividad de un 90% que la gente se va a volver loca. ¿Cuál es ese Factor X que falta en nuestro panorama musical? Diversidad y credibilidad. Es fundamental, que es algo que se da en el programa, que es muy importante, que es la diversidad. Los concursantes que entran en el programa y que han sido elegidos, al final cada uno de ellos es distinto entre sí. Eso es diversidad, por un lado. Y credibilidad se apoya en que todos esos artistas que han entrado tienen el Factor X, son muy buenos, muy divertidos y van a hacer que la gente se enamore de ellos a la primera. Fernando, ¿y cuál es tu Factor X personal dentro del jurado? ¿Qué aportas tú al jurado? ¿Qué traes? Bueno, yo aporto un poco lo que es la experiencia de años produciendo diferentes estilos, aporto un poco también incluso la parte menos X incluso, la que se basa más en lo profesional, en lo funcional, y aporto que es mi X, que sé ver el talento en cuanto una persona abre la boca. Y el humor también, ¿no? ¿Aportas? Sí, bueno, el humor ya no forma parte de mi carrera, pero forma parte de mí. Soy un chorra desde que me levanto hasta que me acuesto y me sale la chorrada por los poros y me encanta. Tengo a mis compañeros fritos, a Risto, a Laura y a Xavi, les tengo totalmente torturados con mis bromas malas. ¿Quién ha dado más noes en el programa? ¿Quién ha sido más exigente, más duro? Yo creo que ha habido un balance. Yo creo que ha habido un balance... Sí, yo creo que ha habido... Yo creo que más o menos todos hemos... Y como suele pasar, con cuatro personalidades diferentes y cuatro formas de entender el factor X diferentes, hemos sorprendido más de una vez, cada miembro del jurado hemos sorprendido nuestras decisiones. Muchas veces cuando todos han dado tres síes y pensaban que iba a haber un cuarto sí, alguien salta con un no. Y viceversa, ¿no? Ha sido... Pero ha estado bastante equilibrado. Fernando, ¿tienes ya una persona en tu cabeza a la que te gustaría producirle un trabajo discográfico cuando acabase Factor X? Tengo varias personas en la cabeza que me gustaría producirles cuando... Y no necesariamente... Y no necesariamente... Siendo ganador, ¿eh? O sea, ganadora. Hay artistas que... Es que ya te digo, va a sorprender mucho y hay tanta variedad que podría perfectamente hacer un disco para cada uno increíble, ¿no? ¿Qué categoría quieres? Pídelo, a ver si te hacen caso. ¿Qué categoría quiero? Yo lo he dicho ya en otras entrevistas. A mí la categoría que me asignen y la que me toque, voy a dar todo por ella, voy a intentar hacerla ganadora. Y me va a encantar porque en todas las categorías hay artistazos y gente que puede ganar y gente que va a despuntar, gente con la cual la gente se va a volver loca. Cualquier categoría creo que sería maravillosa. Fernando, tú has trabajado con artistas eurovisivos. ¿Cómo ves este año al Freccia Maya en Eurovisión, nuestro representante? Los representantes de este año que van a Eurovisión, creo que... Él le conozco menos, pero ella creo que es una chica que tiene mucho talento para la música. Eurovisión es un formato que no controlo demasiado. Lo he seguido hace poco porque mi gran amiga y queridísima compañera Varey es como mi hermana y Rubén, su chico. Hemos trabajado muchísimo juntos, seguimos haciéndolo y la he seguido un poco más a ella en ese momento. Y a mí ella me parece una artista espectacular, que creo que pone el listón muy alto a los que vengan ahora también. Entonces, bueno, espero que quien participe deje el listón alto. Esperemos que sí. Fernando, quizás eres mediáticamente el menos reconocido, pero ¿estás preparado para la que se te puede venir encima redes sociales, comentarios, la gente por la calle? No lo sé, nunca se sabe cómo te puedes sentar. Llevo 30 años trabajando, muchos trabajando entre mis clientes, son gente famosa, mi alrededor, mis amigos, son personas famosas, conocidas. Entonces, no sé cómo me va a afectar a mi vida. Creo que si me pilla con 20 años me compro un coche y me voy por ahí a ligar así como… Pero yo creo que tengo una edad en la cual he vivido muy de cerca siempre el éxito, siempre he estado en el segundo plano, pero quieras o no, más o menos te suena todo lo que vaya a ver y lo que vaya a vivir. Entonces, bueno, yo creo que lo intentaré llevar de la mejor manera posible. Muy bien, Fernando. Pues muchísima suerte para encontrar el factor X. Estaremos atentos. Gracias a vosotros. Gracias.